La muerte me procura, me llama por mi nombre, yeah Pero la misma muerte me ve de frente y se esconde, yeah Te voy a meter, yo si te voy a meter No me hables bonito que yo no voy a arreglar Yo quiero ver quién te va a defender Ese también por prestado lo voy a desemmoñar Empezó la nueva temporada Óyeme bien, muchachos De los alcaedas sin corpores La muerte me procura, dice que me anda buscando Pa' la guerra hay que prepararse Por estar roncando Las cosas que aman las perros van a empeorarse Van a empeorarse, van a empeorarse Las cosas que aman las perros van a empeorarse Por estar roncando Las cosas que aman las perros van a empeorarse La música y la calle la llevo a la mano Yo en el estudio grabando y los cosos en el arro plano Me gusta meter la calle dentro del género urbano Pa' repartirle pa' los puertos la guala no viso en plano La vida juega con trampa Hay que aprenderla a esquivar la rampa Se dispensan las nubes pero las balas no escampan Esto puede acabar en un hábil y cerrar de ojos Por eso cumplo todos mis antojos Ustedes en lo suyo y yo en lo mío Los tengo como estado expreso Lo más que yo pueda comprimido Soy rápido como Puma y duro como los Robles Y como Jackie Chan un curso doble Tomando que me suplanten Yo tiro alante Con una tribu más grande que la de Abrantes La vida es injusta Y al que no lo gusta lo hereda Me pueden decir Pilate Fundador de Al Qaeda La muerte me procura Dice que me anda buscando Pa' la guerra hay que prepararse Por estar roncando Las cosas tan malas pero van a empeorarse Van a empeorarse Van a empeorarse Las cosas tan malas pero van a empeorarse Van a empeorarse Por estar roncando Aunque yo soy el duerra Quieren montar la presión Pero vuelan a muerte Apostándole a la suerte Dos gatos que te secuestran De tu casa para el puente Los hermanos Gusanos Que bajen la puerta de la caja Porque el cuerpo te quemamos Acá que hay mucho deo Pa' jalar o pa' bajar La dígito vomita Las balanzas de tu hablar Tú eres jefe por herencia No por guerra y consistencia Nosotros cantamos la ría El puerno trapo y verse Al Qaeda Un palo que llega por ese mon Con tu carro blanco de su del muelle Bueno como onda Tú mata gente Pues no te esconda Nosotros siempre ganamos la pesca Cuando salimos de ronda Son lo mismo cantar matando Que cantar y matar Estamos dando corriente Sin preguntar Ustedes querían fuego En una canción Estoy pa' chiquiendo Dímelo Juan Que esperen la reunión El suerro La muerte me procura Dice que me anda buscando El peor a la guerra Hay que prepararse Por estar roncando Las cosas tan malas Pero van a empeorarse Van a empeorarse Van a empeorarse Las cosas tan malas Pero van a empeorarse Van a empeorarse Por estar roncando Siempre firme Nunca vira Uno me aferro A lo material Porque sé que en este mundo Estamos prestados Voy a hacer que la May Los llores Las cosas tan malas Y con el tiempo Se van a poner peores En la caleta subterránea Escrito el poeta Los platos en la fan Y a los rifles Que eran de Hitler Importo desde Alemania En Chapao O en Horro Blanco Tengo todos estos cabrones De R.N. como asalto Dentro de un banco Debido a la circunstancia En donde me crié Me mataron un pana Y su cuerpo Me cayó en los pies Tuve que levantarle Y montarle en el ESU Sin saber Cierrar los enemigos Los mismos míos Declarando el cuerpo Odiado por mucho Si es el haber querido Como el cheque Barra perseguido Sueldo, cheque y mudo Así vivimos Los banditos Haciendo dinero Antes que los feste Hagan el recogido La noche me procura Dice que me anda buscando Pa' la guerra Hay que prepararse Por estar roncando La cosa está mala Pero van a empeorarse Van a empeorarse Oye, van a empeorarse Pero van a empeorarse Por estar roncando La cosa está mala Pero van a empeorarse Ami, por estar roncando Se busca los fulletazos Yo me monto con el R Cuadro con Pacho y los casos Si me faltan el respeto Les meto y me busco el caso Cuiden bien sus pasos O con la halo O el chaleco Les traspaso Las ganas de matar Los cabrones son tantas Cuando prendo el palo Manda más corriente Que una planta Problemático como Juanca Si le mando a Fanta Van a terminar debajo De la manta blanca Yo no le temo a la muerte Ni a los jueces Si van a pagar Pa' matarme Voy a subir a los intereses Que le pago a los fiscales Y cuando salgan Par de meses Voy a cobrarle A todo el mundo Sus estupideces La guerra ya está declarada Y el que se muera Nadie lo vira pa' atrás Nadie Antes que vengan por mí Yo voy a salir a cazarlos Se va a caer Con dos peines largos Se me siguen roncando Númer 18 Bañones de la incestería Los palos tienen más tecnología En el punto no se fía Hijo de puta Yo si tengo cría Pa' dejarte seis meses En el paría Yo soy la jodienda cabrones Hay putas y blonas Si vendo mi lápiz Son veinte millones De que vale tener cojones Si de presos salen llorones Sabo cubano Problemas y culos Nada se hace creer Que vengo del futuro Me la pique me falta Eso te lo juro No pueden chocar Ni forzar con el muro De que vale tener millones Si en la calle Nada compone La muerte me procura Dice que me anda buscando Pa' la guerra hay que prepararse Por estar roncando Las cosas tan malas Pero van a empeorarse Van a empeorarse Van a empeorarse Las cosas tan malas Pero van a empeorarse Por estar roncando No sé niño soy La cosa tan malas Pero van a empeorarse Pelea Sansan Vamos a freirte la cancana Michael Knight Los matamos Adentro del transado Pues babo Tú vas a morderterrado Cuando te llegue de frente Y la guagua no le abre el clavo Realista y prendo la veintidós Y más de dos Los mueren en Tricity Payaso Tú eres Piturilisti Gallina La babilla No repina La pistola Está bellaca Y en la cara Te vamos a dar Yombina Me paro pa' negra Tu palabra Te do tono Como cebra Y así no te la manzana Tú estás reatras De culebra Niño el ritmo Y no te hagas el loco Como autismo Porque el tiro Voy a dártelo yo mismo Así empezamos nosotros El año 2018 Bienvenidos todos A la nueva temporada Ajustes y muchachones Que esto es pa' hombre Máximo suel D.O.C. Juanca el Problematic M.B. O.M.I. Benny, Benny Paul Liri Kendo Y todos saben ya El Antifaca Llamen el depo pesado Oye bebo De esta gente Que nosotros somos de la mata Oye Y que en la prisión O en la calle Nosotros comandamos igual Vamos arriba El dedo arriba Puñeta Twenty-seven Muchachos Atiendan bien la clase Que un verdadero líder Nos patrocina las forcaces Neycho Dale con Carmen Leppi Que esta gente Están llamando Pa' dar quejas Jajajaja Cabrones Y te la potera De la llora de la jesa Antifaca Alcaeta Forever Y te la potera ших Llamen el depo No 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 Ad translation Un Par